Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré a cantar lo eterno ¡Vamos, vieja, vieja! ¡Vamos, vieja, vieja! ¡Vamos, vieja, vieja, vieja! ¡Vamos, vieja, vieja, vieja! ¡Vamos, vieja, vieja, vieja! ¡Vamos, vieja, vieja! ¡Vamos, vieja, vieja! Bueno, ahí estamos ¡Voca, dice! Para, pérense como vas Bueno. Tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana.